Municipio de la ciudad de Plaza Huíncul, bueno, tenemos la información de que se ha producido un robo en las instalaciones del municipio, está trabajando gente de la comisaría sexta y de criminalística, también podemos ver los vehículos policiales que están en ese sector para hacer seguramente todo el trabajo que necesitan para determinar qué fue lo que pasó aquí en el municipio. En este momento las puertas del municipio se encuentran cerradas, no habrá atención al público, dice el cartel en la puerta principal del municipio aquí en la ciudad de Plaza Huíncul. Reiteramos, se ha cometido un robo y por ese motivo no está atendiendo el municipio, no habrá atención a partir del día de hoy, 24, al público y se está investigando la comisaría sexta este robo aquí en el municipio. Por ahora hay que decir que es todo hermetismo, no sabemos tampoco el lugar donde se ha cometido este robo, sí que está trabajando la gente de la policía criminalística y la comisaría sexta.